Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Hola, hola familia de todo el Perú. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa para Tercero de Secundaria. ¿Les suena la frase que acabo de decir? Es de la independencia de nuestro querido Perú, ¿cierto? El día de hoy daremos un salto al pasado y exploraremos el mundo de las ciencias sociales. Y aprenderemos sobre las revoluciones en Estados Unidos y Francia durante el siglo XVIII. Y ustedes dirán, Jonathan, ¿y qué tiene que ver todo esto con la independencia del Perú? Bueno, existen hipótesis de que esos dos acontecimientos influyeron en nuestro proceso de independencia. Así también otros investigadores plantean la influencia de la rebelión de Tupac Amaru II, la rebelión del Cusco en 1814 o la rebelión de Huánuco de 1812, por ejemplo. Pero hoy, para entender lo que sucedió en Estados Unidos y en Francia, y para ir analizando la relación con nuestra independencia, tenemos un video que seguro les va a gustar. Y antes de verlo, saquen lápiz y papel y anoten estas preguntas. Primero, ¿qué cambió y qué permaneció en Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII? Y segundo, ¿cómo las diversas ideas y buenas prácticas nos ayudan a seguir construyéndonos como país? Ahora sí, atentos y atentas, y vamos con el video. La Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. El Palacio de Versailles y el Museo de Bellas Artes. La hermosa Catedral de Notre Dame y el famoso Jolín. Disneylandia y... ¿Disneylandia? ¡Sí! ¡Qué chévere! Tanto Francia como Estados Unidos tienen un parque de Disney. Pero este lugar no es el único que tienen en común. También, históricamente, tienen mucho parecido. Porque es en estos países donde surgen dos grandes revoluciones políticas que desatan una serie de transformaciones en el mundo a finales del siglo XVIII. Veamos primero lo que ocurrió en Estados Unidos. En el siglo XVII, los países europeos buscaban expandirse, conquistar nuevos territorios y así formar colonias en otros lugares. Esto fue lo que ocurrió en el país Yankee. ¿Sabes qué país colonizó a Estados Unidos? Mira estos colonos. Esa bandera ya la debes de haber visto antes. Sí, son ingleses. Resulta que en el año 1607 surgen las trece colonias en Norteamérica. Te explico. Este es el nombre que se ha dado históricamente a los territorios que colonizó el reino de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte. Los primeros colonos ingleses llegaron aquí, al estado de Virginia. Pero con el pasar del tiempo, la población fue aumentando más y más. Así que se expandieron y fundaron muchas otras colonias dependientes de la corona británica. Veamos en qué lugares se posicionaron estas trece colonias. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¡Vaya! Fueron un montón de lugares. Realmente fue una población enorme. Pero los norteamericanos tuvieron una estructura social y económica abierta, que posibilitó a que sus ciudadanos pudieran defender sus libertades y luchar por su independencia. Ya que un serio problema estaría por surgir en la colonia. Una fuerte crisis surge en el sistema colonial que había establecido Inglaterra. En Estados Unidos, bajo el poder de Jorge III, por dos causas particulares. Una fue la económica. Las colonias norteamericanas desarrollaron un sistema económico propio y empezaron a ver a los británicos como una barrera para su desarrollo. Ya que ellos solo buscaban explotar las materias primas del lugar. Y la segunda causa fueron las políticas que hubo en la colonia. Ya que entre los norteamericanos existía un pacto colonial que les concedía autonomía y no los obligaba a pagar impuestos. La prosperidad de las trece colonias se ve alterada porque el gobierno inglés, que tenía a Jorge III como rey, decide restringir el comercio y regular los impuestos sobre ciertos recursos. Como por ejemplo el azúcar y el papel timbrado, utilizado para los contratos. ¡Qué mala onda es el rey! Por supuesto, esto les pareció muy injusto a los colonos norteamericanos y boicotearon los productos ingleses. Por eso, en 1773, el gobierno británico estableció el Lacta del Té. Una ley promulgada por el parlamento inglés que pretendía monopolizar el comercio del té para fastidiar a los comerciantes norteamericanos y provocar su ruina. ¡Qué pesados! Pero ya sabes que los norteamericanos nunca se quedan con los brazos cruzados. Y en respuesta a esto, sus colonos fueron al puerto de Boston. Asaltaron barcos ingleses y lanzaron al mar todo un cargamento de té en forma de protesta. ¡Oye! Esto no fue poca cosa, ¿ah? Porque fue como tirar más de un millón de dólares al agua. ¡Imagínate! Con esto, de todas maneras, se tenía que romper cualquier tipo de relación entre ambos bandos. ¡Qué fe se van poniendo las cosas cuando la gente se pelea, ¿no? Y peor aún, si el conflicto es entre países. Hace un tiempo me recomendaron el libro La Historia de los Estados Unidos, de René Raymond. Ahí te contarán con más detalle cómo es que se fue formando esta gran potencia mundial. Y bueno, estamos llegando a la parte más interesante de la historia, donde hablaremos de la guerra y del día de la independencia norteamericana. Los grandes conflictos por lograr la independencia se han dado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo. Desde las que se dieron en países del Medio Oriente hasta las de Hispanoamérica. Donde, por supuesto, está incluida también la independencia de nuestro país. ¿La recuerdas? Un 28 de julio de 1821, cuando el libertador, don José de San Martín, frente a una multitud reunida en la Plaza de Armas de Lima, dijo... Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Este es un hecho que ningún peruano debe olvidar. Pero ahora regresamos a nuestro tema, y veamos cómo se dio la independencia de Norteamérica. Los habitantes de las trece colonias estaban asadazos con los británicos. Así que se unieron y protestaron para defender sus libertades y luchar por su independencia. En 1775 estalla la primera batalla de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos en Léxito. Donde, increíblemente, los casacas rojos, o sea, los británicos, fueron despejados teniendo que retirarse hacia Bostro. Esto dejó boqueabiertos no solo a los propios militares, sino también a todo Londres. ¡Atención, atención! Estamos por presenciar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se ha recordado como el Día de la Independencia de los Estados Unidos. No vayas a creer que ocurrió como en la película de ciencia ficción, el Día de la Independencia, donde los estadounidenses vencían a los extraterrestres. Ese día se reunieron en un congreso los representantes de las 13 colonias en Filadelfia para firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, que propone dos derechos fundamentales, la libertad e igualdad. Además, decretaron la movilización militar y nombraron como comandante a este famoso señor que aparece en los billetes de un dólar, George Washington. Entre los 56 congresistas presentes en dicho congreso, se encontraron también grandes personajes de la historia de los Estados Unidos, como John Adams y Benjamin Franklin. ¡Oye! También los tres primeros presidentes de este país estuvieron juntos en ese momento. ¡Claro! El primero fue el ya mencionado George Washington, el segundo John Adams y el tercero Thomas Jefferson. Pero aquí no termina la historia. Al año siguiente, los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Nueva York. ¡Ni modo! No siempre se gana. Además, los norteamericanos triunfaron en la Batalla de Saratoga, en 1777, donde estuvieron respaldados por Francia y en menor medida por España. La estocada final llegaría para los ingleses en el año 1781, en la Batalla de Yorktown. Luego de esto, en 1783, se firma el Tratado de Versailles, un acuerdo entre el Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se da fin a la guerra y se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. Luego de este hecho, en 1787, el pueblo norteamericano se ve la necesidad de redactar una constitución, en la que se establece que cada estado del país era independiente para manejar sus asuntos locales, pero sí tenía tres instituciones a nivel nacional. Así es. Estas tres instituciones fueron El Congreso, un órgano representativo formado por la Cámara de Representantes y el Senado. La función que ellos tenían era la de elaborar leyes. También estaba el gobierno federal, dirigido por el presidente, cuyo mandato sería de cuatro años. Y por último, estuvo la Corte Suprema de Justicia. Tienen que saber también que esta constitución reconoció una serie de derechos a los ciudadanos, como el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, la propiedad y la libertad de expresión. Pero lamentablemente, hasta ese momento, las mujeres y la población negra continuaron excluidas de la política y se mantuvieron en situación de desigualdad. ¿Por qué nos importa tanto las preferencias sexuales de una persona? En el próximo capítulo, investigaremos las causas y consecuencias de un problema que afecta al Perú y al mundo. La homofobia. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Anteriormente, vimos la gran revolución que se dio en Estados Unidos para lograr su independencia. Pero hoy hablaremos de uno muchísimo más grande que se deshizo de todo, absolutamente todo lo establecido en el antiguo régimen. Como por ejemplo, el poder absoluto del rey, la iglesia católica, la nobleza y muchísimas cosas más que veremos a continuación en la Revolución Francisca. Este es Tiempo para Aprender, tercera de secundaria y comenzamos ya. Todo comienza en Francia en 1789. Ya, pero quita la Torre Eiffel que no existía en ese entonces. Bueno, resulta que esta fue una época muy dura para el pueblo, donde no tenían ni para comprar un caramelo de limón. Pero sí fue una época bien chévere para los reyes que se daban la gran vida y armaban tremendos tonazos en el lujosísimo Palacio de Versalles. Sí pues, los reyes estaban más preocupados por sus pelucas, carruajes, joyas y todo lo que les hiciera ver más guapos y millonarios. Pero esto no fue todo. Veamos las tres causas que provocaron que el pueblo se rebele contra el reino francés. Por un lado estaba la causa económica. O sea, la gente en esa época intentaba cosechar más que tú cuando juegas Farmville. Pero casi todo se les moría. Lo que causó una alza de precios en la poca producción de las cosechas. Y mientras esto pasaba con el pueblo, ¿sabes qué hacía el rey? Pues estaba tomando un baño en su tina de oro. La segunda causa de la revolución fue social. Aquí los burgueses estaban molestísimos con el rey porque le daban altos cargos a la nobleza. Y a ellos nada de nada, a pesar de tener tan buen poder económico como los nobles. Pero ¿qué le iba a importar esto a los reyes? Si ellos estaban ocupadísimos en el palacio tomando el té. Por último tenemos la causa ideológica. Claro, en esta época estaban en toda la onda de las ideas liberales. Y por supuesto el pueblo se vio influenciado por todo esto. Además de darse cuenta que el Estado debía respetar sus derechos. Créeme, si la canción de Freddie Mercury, I Want to Break Free, hubiese existido en ese entonces, hubiese sido el boom de esa época. Ah, pero mientras el pueblo estaba con todas las ideas liberales rondando por sus cabezas, ¿sabes qué hacía el rey? Pues él estaba planificando su próxima fiesta en el palacio. ¿Sabes quién era el rey tan despreocupado que estaba a cargo de Francia en este tiempo? Antes de decírtelo, veamos por orden cronológico a los reyes que gobernaron Francia a partir del siglo XVI hasta antes que estalle la revolución en el siglo XVIII. El primero fue el rey Sol, o sea, Luis XIV. Con él, Francia estuvo espectacular. Este rey era genial. El que le sigue, Luis XV, la verdad ya no fue tan chévere e hizo que Francia decaiga. Pero el que remata la mala situación de este país es este rey gordito y bonachón llamado Luis XVI, quien carecía de carácter y le hacía caso en todo a su reina austriaca, María Antonieta. No, no es la bruja del 71, pero el pueblo francés la veía como una verdadera bruja. Era tan antipática que le habían puesto de apodo Madame Déficit y Loba Austriaca. Ambos se casaron y ascendieron demasiado jóvenes al trono de Francia en 1774. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a reinar demasiado jóvenes! ¡Líganos y protégenos de nuestra inexperiencia! Bueno, Dios no los protegió mucho de eso, porque su inexperiencia hizo que la crisis en Francia se desate por completo. Veamos qué más pasó en esta historia. El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI convocó una asamblea o reunión llamada Estados Generales, donde acudieron los tres estamentos del antiguo régimen para tratar de solucionar el resentimiento que le tenía el pueblo a los otros dos estamentos. Las cosas salieron muy mal, ya que siempre se favorecía al estamento de los privilegiados al momento de tomar decisiones, los representantes del pueblo se vieron fastidiados con el sistema de votación que existía. Esta situación provocó la protesta de los representantes del tercer estado. Ellos, junto con algunos de los otros dos estamentos, que también se encontraban en contra de este sistema, unieron fuerzas y conformaron la Asamblea Nacional el 17 de junio, considerándose así los verdaderos representantes de Francia. Oye, ¿qué paja este cuadro? Es conocido como el juramento del juego de la pelota. Pero no, no todos se están levantando en las manos porque prometen jugar bien al fútbol, sino porque se comprometen a estar unidos y luchar, formando así una asamblea constituyente que se mantendría hasta que en Francia se cree una constitución. Este fue un momento trascendental para la Revolución Francesa, y también fue uno de los momentos que hizo temblar de miedo a Luis XVI. ¿Sabes qué es la Bastilla, no? La Bastilla era una fortaleza gigante que estaba en París, que funcionaba como una prisión real, y también era un símbolo del absolutismo monárquico. Precisamente por eso, el pueblo la asalta y demuele en un acto que sería históricamente recordado como la Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Esto significaría el término del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Las noticias de esa gran rebelión llegaron a oídos del rey gordito y bonachón que nunca quiso escuchar a su pueblo. Es así que surge uno de los diálogos mejor conservados a lo largo de la historia entre Luis XVI y un mensajero. ¿Es una revuelta? ¡No señor! ¡Esto es una revolución! París era un verdadero caos. ¡Pobre Luis XVI! Luego de ese suceso, el 26 de agosto se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que contiene principios de igualdad, libertad y fraternidad. Por otro lado, Luis XVI y su familia intentaron fugar, pero fueron capturados y después de una larga lucha, la Asamblea promulgó la Constitución de 1791, convirtiéndola en una monarquía constitucional. A partir de 1792, la Revolución entró a una fase de radicalización y acabó con lo poco que quedaba del antiguo régimen. Los revolucionarios burgueses establecieron una república que pronto se tornó en una dictadura. En este año, Austria y Prusia aprovecharon la situación e invadieron Francia, pero el pueblo los enfrentó sin mucho éxito. El pueblo se molestó mucho y por eso formó una nueva asamblea. ¿Sabes cómo se llamó? La Convención. Y estuvo conformada por dos grupos, los girondinos o moderados y los jacobinos o extremistas radicales. La primera fase de la Convención estuvo dominada por los girondinos. Fue aquí donde Luis XVI es sentenciado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. Ellos fueron los jacobinos. Bajo la dirección de este hombre, Maximilien Robespierre. Tu terror. Es que en verdad fue un hombre muy, pero muy radical. Lo bueno es que la Convención aprobó una nueva constitución en 1795. Y con esto se restablecieron muchas cosas en Francia como el sufragio por censo. Además, se crearon dos cámaras legislativas y el poder ejecutivo recayó en un directorio. Este directorio estuvo compuesto por cinco miembros. Desde sus inicios, el nuevo régimen, que era el parlamentario, tuvo que enfrentar una constante oposición sumada a una crisis económica que no tenía muy contenta a la población. Pero las cosas comenzaron a mejorar en el ámbito externo, donde comenzó a destacar la figura del joven general Napoleón Bonaparte, quien protagonizó brillantes campañas en Italia y Egipto. Él fue un hombre muy inteligente y por eso aprovechó su popularidad para dar un golpe de estado en 1799, estableciendo un nuevo régimen llamado el consulado. En Francia de 1799, asume al poder un hombre chiquitito. No, no, él no. Me refiero a otro hombre chiquito. Napoleón Bonaparte, o Pequeño Cabo, como lo apodaban. Vaya, de verdad era bien chato. Pero él no es uno de los hombres más recordados en la historia solo por tener una estatura parecida a la de un joven. No, para nada. Te voy a explicar por qué es tan importante conocer sobre Napoleón. Él fue un militar francés recontra Mosca que aprovechó la inestabilidad de Francia, debido al tema de la revolución, para llegar al poder de este país por medio de un golpe militar en 1799, convirtiéndose en el primer cónsul de la república. A esta forma de gobierno se le conocería como consulado. Y por supuesto, como el pueblo se oponía rotundamente a que el poder estuviese en una sola persona, exigieron dos consules más que en realidad estaban de adorno, porque el que en serio tenía todo el poder era Bonaparte. Como esto ocurría, ya sin roche, Napoleón es designado como cónsul vitalicio en 1802. En un inicio, fue visto más o menos como el Superman de la época, no por la capa que a veces usaba, sino por ser un excelente estratega y militar que consiguió restablecer la paz en su país luego de ganar una serie de batallas y lograr negociaciones diplomáticas. Además, el objetivo principal de la política napoleónica fue conquistar muchos lugares de Europa y, por supuesto, evitar que los reyes y su sistema absolutista retornen a Francia. Por eso, surgen reformas en su gobierno que estuvieron inspiradas en el liberalismo. Veamos cuáles fueron. La pacificación política. Bonaparte permitió que personas que habían sido exiliadas durante la revolución francesa retornen a Francia. Y también optó por tener un gobierno exclusivo y se apoyó en un equipo que incluía tanto a personajes vinculados a la revolución como a antiguos funcionarios de la monarquía. Aplicación de reformas económicas. Estas reformas volvieron a Francia un modelo centralista. Se buscó reestructurar las finanzas públicas y por eso crearon el Banco de Francia. Y con él, una nueva moneda, el Franco Germinal. Normalización de las relaciones con la iglesia. Napoleón quería que su gobierno y la iglesia se reconcilien. Por eso, en 1801, firma un concordato con el Papa Pío VII, en el que reconoce el rol de la iglesia en el Estado francés. Y también fomenta la tolerancia hacia los mismos. También debemos mencionar la elaboración del Código Civil. Es este código uno de los motivos por los que más se le recuerda al pequeño caúfo. Ya que en él se defendieron los derechos a la propiedad, a la libertad individual y a la igualdad ante la ley. Así como la reglamentación del matrimonio civil y el divorcio. Profe, ¿qué opinan sobre estas reformas? De hecho, las reformas que impuso Napoleón estuvieron buenas. Pero así como lo veían aparentemente inofensivo y bonachón, impuso una dura represión contra sus opositores y la prensa. ¡Oye, mira! Parece que Napoleón está pensando algo. Yo debo tener todo el poder de mi imperio. Yo debo controlar todo. Yo, y yo, y solo yo. Sí, Napoleón se estaba empezando a convertir en una persona autoritaria. Todo quería hacerlo él y solo él. Por eso, mejor decidió autoproclamarse como emperador en 1804. Ah, y por supuesto, también corona a su esposa Josefina. ¡Pobre pueblo francés! Sale de un sistema absolutista para entrar en una dictadura, en la que se gobernaba prácticamente de la misma forma. Acabamos de ver y escuchar sobre las revoluciones del siglo XVIII, las causas y las motivaciones que las impulsaron y sobre algunas batallas y acontecimientos importantes. Recuerden que, cuando las ubicamos en el tiempo, la independencia de Estados Unidos se dio por el año 1776 y la revolución francesa en 1789. Claro que cada una tiene todo un proceso, así como el proceso de nuestra independencia. Seguro que ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que pasó en nuestro país? ¿Cuánto nos habrá aportado esos procesos históricos en la independencia? Bueno, estas preguntas nos llevan al reto del día de hoy. Justamente, que es hacer un ensayo en el que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué cambió y qué permaneció en Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII? El ensayo debe incluir tu postura o hipótesis, las ideas que sustentan tu postura o hipótesis y tu reflexión sobre cómo las diversas ideas y buenas prácticas nos ayudan a seguir construyéndonos como país. Recuerden que pueden compartir lo aprendido con algún tío, prima o algún familiar. Es importante que puedan registrar sus trabajos para así tener todas las evidencias de sus aprendizajes. Es importante lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario. Usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Bueno chicas y chicas, ya llegamos a la parte final del programa. Nosotros nos vemos en una siguiente edición de Aprende en Casa.